Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, profe. Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, correcto. Demos un par de minutos para los que no han venido todavía. Oye. Gracias. Profe, profe, profe. Diga, diga. Buenas tardes, profe. Ajá. Buenas tardes. Hola, profe. Hola, hola. Ve a Priscila que ya hace rato, ¿pasa lista? Sí, yo eso les dije, ya vinieron tarde. La una exacta, profe. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profe? Igual aquí estaba y dijo, no, sí voy a entrar tarde. Pasé, pasé lista a las doce cincuenta y ocho, lo siento mucho. Le estaba explicando un ejercicio a Priscila que no lo había entendido, profe. Ah, en serio. Se le quitó, Priscila. Profe, Félix siempre viene a entrar tarde, ¿verdad? Félix. Yo creo que sí, porque no lo veo. No lo veo yo por aquí. Bueno, vamos a pasar lista. Hoy sí, ya de verdad, sin broma. Deme chancecito. Alexa. Alexa. No está Alexa, no les puedo creer. Aquí estoy, profe. Me quité los audífonos un segundo. Ah, vaya. Andrea, Roxana. Presente. Claudia, Patricia. Aquí, profesor. Dinora. Presente. Presente. Dinora Abigail. Ay, mire, como a usted le gusta más su segundo nombre, yo siempre le digo Dinora cuando paso lista. Sí. Bueno, Edwin. Edwin, Vladimir. No lo ven por ahí, no lo veo. Bueno, la verdad es que él nunca entraba. Aquí estoy viendo. Buenas tardes, profesor. ¿Con quién hablo? Esa tarde. Le saluda a Félix Alvarenga. Félix. Félix. Vaya, ok. ¿Erik Antonio? ¿Erik Antonio? ¿Erik Antonio? Nada. ¿Evelyn? ¿Evelyn Carolina? Tampoco. Félix se acaba de aparecer por ahí. Así es. Mire, que siempre viene tarde, así lo están tildando sus compañeros. Yo no sé por qué. No les haga caso, profesor. Son cosas que dicen las envidiosos. Herbert Fernando. Presente y a tiempo, profe. Sí, cabal. Él. Jaime de Jesús. Jaime de Jesús, nada. Presente. Presente, vaya. Kenia Estefany. Presente. Mirna Elizabeth. Mirna Elizabeth. Creo que sí, ella nunca ha entrado. Naila Alexandro, igual. Patricia Emetri, tampoco, nunca ha entrado. Patricia Yanet, ¿dónde está? Patricia Yanet. Ay, Patricia, siempre me viene tardecito. Priscila, ya la vimos por ahí. Sofía Margarita. Hola, presente. Sofía, ¿verdad? Correcto, Sofía. Ok, Sonia Elizabeth. Presente. Teresa Mejía, creo sí haberla visto. Presente. Verónica del Carmen. Verónica del Carmen. Nada. Presente. Presente, profesor. Ah, va, ok. Wally. Famoso Wally. Presente, profesor. Aquí, presente. Suleyma. Suleyma, creo ya haberla visto por ahí. Creo. Presente. Va. Bueno, señores, este día vamos a ver un tema bien chiquito. Buen provecho ahí, Sonia. Presente, ingeniero. Hola, ¿quién habló? Muchas gracias. Eric. Eric. Sí. Ya lo había llamado. Creo que sí, ¿verdad? Creo que por Fernando, no me acuerdo quién dijo que iba cuando me conecté. Ah, Eric, entonces, va, ok. Bueno, miren. Ingeniero, ¿qué falto también? ¿Quién? Hola. Yo falto también. ¿Quién es yo? Ah, Carolina. Ajá. Y Carolina, espéreme. No me vengan tarde, señores, que todo ese tiempo que nos tardamos en ingresar cuenta. Carolina, ¿cuál es su primer nombre? Evelyn. Evelyn. Evelyn, por eso no la encontraba. Bye. Acuérdense que todo el tiempo que estén conectados cuenta, ¿verdad? Ahí se asume que ustedes deberían de completar al menos 60 minutos todos los días, ¿verdad? Les informo porque se manda un reporte en Zafor y lo que menos quiero yo es que a ustedes le vayan a descontar el curso. Bueno, miren, vamos a ver un tema bien chiquito que se llama formularios y luego vamos a retomar el tema de filtros, pero filtros avanzados. Bueno, les voy a enviar ahorita los libros de Excel que vamos a utilizar. Se me fue un poco el tiempo para serle honesto y no les pude enviar los libros para ese día. Sin embargo, hay uno que usted ya lo tiene. Déjenme ver. Tenemos ya uno que se llama remesa. Creo haberlo enviado el día de ayer. Sí, profe, ahí tenemos. Sí, profe. Ok, ese ya no lo voy a enviar entonces, voy a enviar otro. Permítanme. Se llama ejemplos, filtros avanzados, dos estudiantes. Sí, ese es el que les tengo que enviar ahorita. ¿Me confirman si ya lo ven por ahí? ¿En el chat del WhatsApp? Sí, ya, profesor. Sí, este es el informativo, profe, por aquí está. Va. Primero vamos a trabajar con remesas. Remesas es el mismo que estuvimos utilizando el día de ayer, pero sin cambios. Es decir, tal y como yo se los envié el día de ayer, así necesito verlo. O sea, el archivito y el librito sin cambios. Y vamos a compartir pantalla. Ayer utilizamos otro, profesor, ejercicios de algo. ¿Me pueden confirmar? Pero aquí está el de remesas, lo voy a reenviar quizás al grupo para que lo puedan ver. Va, por favor. Va, aquí tenemos remesas, mire. ¿Todos lo pueden ver? ¿Pueden ver mi, que estoy compartiendo? Sí, profe. Va, el día de ayer, se recuerda a usted que estuvimos viendo los filtros y lo que nosotros hacíamos. Estuvimos viendo filtros ayer, ¿verdad? Sí. Va, es que a veces me confundo. Es que miren, doy hasta seis cursos. Oh. Entonces, este, me hago bolas a veces, para serles honestos. Con un grupo voy en una cosa, con otro en otra cosa. Y para diferentes grupos estoy dando diferentes exceles, no los mismos niveles. Entonces, a veces me hago bolas, pues, ¿verdad? Pero bueno, usted me ubicará mejor. Decíamos el día de ayer que para utilizar filtros, nosotros nos tenemos que ubicar en una celda dentro de la tabla que queremos filtrar, ¿verdad? Nos íbamos aquí a datos y luego ocupábamos el comandito aquí de filtro que se encuentra en la ficha datos, grupo ordenar y filtrar, comando filtro, ¿verdad? Entonces, empezábamos a jugar con estos botoncitos de por aquí y fíjense que ya me acordé que no es el mismo libro que utilizamos ayer, ¿verdad? Que no fue el mismo libro. No. No, pero fue otro, fue otro. Bueno, pero el punto está desarrollado, ¿verdad? Lo que se llama autofiltro o filtros básicos. Filtros, igual aquí en cualquier otra tabla que usted pueda trabajar, pues, lo mismo van a funcionar los filtros. Es decir, que cuando activamos el comando filtros, se activa esta flechita, flechita, ¿verdad? Que aparece en los encabezados de cada columna y donde usted puede decir, ok, aquí tengo, por ejemplo, filtros de texto, filtros de números. También lo estudiamos el día de ayer y así sucesivamente. Bueno, eso es en el caso que nosotros querramos utilizar filtros básicos. Se le llama también autofiltro. Pero, ¿cuál es el problema si nosotros utilizamos autofiltro? Bueno, vaya, por ejemplo, digo yo, quiero filtrar por producto y quiero solo mostrar aquel producto con nombre Herlambotín, ¿verdad? Entonces, vengo yo, quito el chequecito de seleccionar todo, se lo activo solo a Herlambotín, le damos a aceptar. Bueno, todo parece bonito. Sin embargo, el problema es que dejamos de ver el resto de la tabla. Solo nos aparecen las filas que cumplen con el criterio que nosotros estamos especificando. En este caso fue Herlambotín, un tipo de zapatoide de la loca. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer para filtrar sin necesidad de que estas filas nos queden ocultas? Es decir, queremos filtrar en un área del Excel que no toque, que no modifique la tabla original. Para eso tenemos los filtros avanzados. Voy a desactivar filtros. Y yo lo que voy a hacer es, usted me va siguiendo, voy a sombrear el rango solo de los títulos. Y los voy a copiar. ¿A dónde los copio? Un poquito más a la derecha. Hola. Una duda, ¿para deshabilitar el filtro que tiene? Aquí mismo. Por eso, voy a filtro. Yo tenía la tabla filtrada ahorita. Correcto. Voy a volver a hacerlo. Yo me había ubicado dentro de la tabla y dije activar filtro, ¿verdad? Sí. Si ya no quiero ver estos botoncitos de aquí, desactivo el comando de filtro. Eso es todo. Ya, ya es tú. Gracias. Va. Ok. Decía entonces que lo que menos quiero es tocar la tabla. Es decir, que cada vez que yo filtre, no se me oculten las filas que no cumplen con el criterio especificado. Entonces, vengo yo y digo, bueno, primero, antes de nada, voy a copiar los encabezados de columna a cualquier lugar. Yo la voy a ubicar aquí, la voy a pegar a partir de la J5. Usted síganme para que no se me vaya a desubicar. Pego los títulos un poquito más a la derecha y hago algún cambio ahí cosmético para que se visualicen. Los encabezados de columna. Vaya, ahora fíjese. La manera como vamos a proceder para filtrar va a ser ahora muy diferente. Porque en este caso vamos a utilizar los filtros avanzados. Pero para utilizar filtros avanzados, yo debería de escribir el criterio por el que quiera filtrar debajo del encabezado de columna que corresponda. Ahora, vamos a ampliar un poquito por aquí. Por ejemplo, si yo quisiera solamente ver aquellos productos con nombre Herlambotín, aquí tengo el dato, simplemente lo copio y lo pego debajo del producto. ¿Cómo voy a actuar ahora? En primer lugar, voy a sombrear la tabla origen, donde están todos los datos. Eso en primer lugar, incluyendo los títulos. Ahora me voy a ir a filtro avanzado. Donde yo voy a ver un pequeñito cuadro de diálogo. Que me pide en primer lugar, acción. Y en acción tengo dos opciones. Filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Esa es precisamente la que no quiero utilizar. Porque si yo la dejo como está, pues me va a seguir filtrando la tabla original. En cambio, si yo habilito copiar a otro lugar. Le estoy queriendo decir al Excel que el resultado de mi filtro lo necesito en otro lugar. De la misma hoja, ¿verdad? Entonces, después de eso tenemos rango de la lista. ¿Qué es lo que yo puedo ver en este momento? Justamente el rango que yo acabo de marcar. Desde la B5 hasta la H43. Y hasta nos aparecen los símbolos de dólar, ¿verdad? Esto quiere decir que está haciendo uso de referencia absoluta. ¿Vamos bien hasta este momento? Sí, profesor. Ok. Ahora vengo y digo que... Ah, el Excel me está preguntando el rango de criterios. Le doy un clic a la cajita de rango de criterios. Espero ver el cursor ahí adentro. Y ahora me he traslado a donde yo ya escribí uno de los criterios. ¿Cuál es ese? El Lambotín debajo del producto. Yo pudiera solo sombrear el rango desde la K5 hasta la K6. Pero si yo me limito a eso y luego más adelante digo agregar más criterios debajo de alguno de los demás encabezados, entonces ya no me va a funcionar. Por lo tanto, yo en este caso recomiendo sombrear todo el rango de los criterios, aunque solo uno de ellos tenga el criterio que necesitamos en este ejemplo. Entonces vengo y digo, ok, voy a sombrear desde la J5 hasta la P6. Y ya puedo ver el rango sombreado aquí. Solo echo ojo ahí, ¿verdad? Que todo se viene. Luego, en copiar A, doy un clic. Solamente doy un clic. ¿Qué es copiar A? Copiar A significa a dónde quiero ir a ver yo el resultado de mi filtro. Solo doy un clic a la cajita. Le doy un clic a una celda nada más. Esta celda es la que le va a indicar al Excel que a partir de ella es que yo quiero ver los resultados de mi filtro. Y le damos a aceptar. Me muevo de regreso. Y con solamente los datos de aquellas filas que cumplen con el criterio de Herlan-Botin. A ver, ¿la tabla original fue modificada? No. Ahí está todo. ¿Qué tal? ¿Cómo no fue? Bien, profe. Sí funciona. Bien, profe. Ok. Ok. Vale. Pero miren. Antes que se me escape. Porque el tema sugerido de hoy es formularios. Pero como les decía al inicio, esto es bien sencillo. Formularios es una manera diferente de ver una tabla. Vaya, por ejemplo, yo digo que quiero ver esta tabla como formulario, ¿verdad? Entonces, sombreo el rango de la tabla original. Luego utilizo un comando que normalmente no lo vemos jamás. Y este comando se llama formulario. Y este comando se llama formulario, ¿verdad? Entonces, ahora puedo ver el resultado de mi tabla como un formulario. En un cuadro de diálogo se me está mostrando acá a la izquierda los nombres de los encabezados de columna. Y a la derecha, cada uno de los datos que corresponden a cada fila. Yo me puedo mover entre ellos. Un momentito, Herbert. Yo me puedo mover entre ellos con esta barra de desplazamiento. Claro. Yo le debo indicar a usted cómo es que tenemos que hacer esto, ¿verdad? Ahorita solo es una muestra. Dígame, Herbert. Sí, profe, mire, me salió un error en la última parte del copy two. Ya no me sale, me sale que hay un error en la fórmula. No sé si podría repetir por lo menos esa última parte para poderlo ver dónde está el error. Usted me está hablando del resultado del filtro. Ajá, acá va. Vale, solo déme un segundito que quiero terminar esto que es bien rápido. Oye. Copiado, copiado. Gracias, profe. Bye. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos habilitar la herramienta de formularios? Que yo ya la tengo aquí. Si usted se pone a buscar en todas estas fichas, jamás la va a encontrar. No existe normalmente acá. Usted la puede habilitar aquí, miren. Nos vamos a archivo. Nos vamos a opciones. Luego nos vamos a barra de herramientas de acceso rápido. Luego, en esta opción que normalmente nos dice comando más utilizado. Esto ya lo habíamos visto el primer día de clase, por cierto. Vamos a buscar una opción que diga todos los comandos que nos va a ampliar el listado de comandos acá. Y procedemos a buscar formularios. Y procedemos a buscar formularios. Y están en orden alfabético. Aquí están, miren. Luego lo agregamos. Dando un clic acá. Yo no le voy a dar clic porque ya lo tengo aquí. Usted sí lo puede hacer. Darle clic a agregar y luego aceptar. Entonces ya le va a aparecer la herramienta formularios aquí. Y con solo que usted la apriete. Profe. Hola. En inglés, ¿cómo se llamará? Porque no aparece como form. Sí, forms. Pero no me aparece. A ver, muéstrame su pantalla. Déjeme compartir. Sí. Déjeme compartir. Aquí está. Tiene que irse un poquito más abajo donde diga forms. Más, más, más. Mucho más abajo. Ah, pues no, quizá. Olvídelo. Vale. Ya la puede poner en práctica ahí. Bueno, el punto es, a ver. Estoy pendiente. Herbert, oye. Estoy pendiente con su pregunta. Bueno, entonces, si habilitamos formularios, ¿qué podemos hacer con los formularios? Por ejemplo, agregar una nueva fila o un nuevo registro. Dando un clic aquí en nuevo. Empiezo yo a escribir el nombre del vendedor. Se llama fulano de tal. Tus productos son estos. El pago es de... Hola, ¿quién está hablando por ahí? Sí, creo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a ver. No voy a hacer mucho énfasis en esto porque no me interesa mucho. Y el tiempo está corriendo. Bueno, presionamos tecla tabulación o tecla enter. Y entonces ya vemos los nuevos datos que se han escrito acá abajo. En una nueva fila. Y todo lo demás es fácil, ¿verdad? Que si yo quiero eliminar un registro, pues simplemente lo elijo. Debo eliminar. Y hay opciones de búsqueda y de criterios. Pero esto no me va a tomar a mí una hora de clase para explicarlo. A menos que fueran cámaras lentas. Señores, ahorita les voy a... Me explico. O sea, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven difícil o lo ven fácil? Facilísimo, profesor. Entonces me interesa ahorita mucho más los filtros avanzados. Pero al menos ya cumplí yo, ¿verdad? Con haberles mostrado que hay una manera adicional de poder ingresar más información utilizando formularios. Y eso es todo. No hay nada más que hacer aquí. ¿Alguna duda? No, profe. Si necesita ayuda, Herbert, que me contacte. Profe, yo le voy a ayudar ahí a él. Vaya, Herbert. Si quiere, me muestra su pantalla para ver qué le pasó. Maximice la ventana, por favor. Vaya. ¿Qué fue lo que usted hizo? Cuéntenme. Tiene que cerrar el micrófono. Solo me salió esto de acá, el vendedor, producto, pero no me salió la lista abajo. Vaya, hágame un favor. Ubíquese en la casa ahí. Dele doble clic. Ubíquese con su cursor. Vaya avanzando hacia la derecha. Quiero ver algo, un detallito por ahí. Probable que le ha ocasionado esto. Ah, ya lo vio. No, profe. Dele doble clic otra vez. Un espacio. Ubíquese a la derecha. Cursor a la derecha. Cursor al final. Después de la N. Cursor, no puntero. Ajá. ¿Qué tenemos ahí que no tenía antes? Un espacio. Presione flecha derecha, va a ver que ahí tiene un espacito. Ahí está, mire. El Excel le buscó Herlan Botín a espacio y eso no lo encontró. Tiene que borrar el espacio, volver a realizar el proceso. Ok. Va, ahorita, profe. Thank you. Va, me avisa. Sé que este joven no sigue instrucciones, profe. Por eso yo le dije copien Herlan Botín. Yo no dije escríbanlo. ¿Verdad que le dije copien? Mejor expúlselo de la clase, profe. Hay un botoncito que dice sacar. No se deje, Herbel. Aquí. Me hacen bullying, profe. Aquí hacemos justicia. Usted tiene todo el derecho a preguntar y usted tiene todo el derecho a equivocarse. Oye. Para eso estoy yo para corregir. Gracias. Bueno, ok. Así es el Excel, señores. Por detallitos a veces no podemos cumplir con los requeridos, ¿verdad? Pero son pequeñeces. Así que no me le hagan bullying a Herbel, pobrecito. Bueno. Está claro el ejercicio de filtro. Filtro bien básico, por cierto. Clarísimo, profe. Clarísimo. Bueno. Ahora. ¿Qué pasaría? Si yo digo. Voy a compartir pantalla. Espérame. Ahí viene el agua ya. ¿Qué pasaría si yo digo. Además de Herlan Botín. Quiero encontrar. Herlan Casual, por ejemplo. Ah, bueno. Voy a copiar Herlan Casual. Y lo voy a meter debajo de Herlan Botín. Este resultado lo voy a eliminar para efectos de, perdón, de explicación, ¿verdad? Inclusive el formato. Vamos a aplicar el formato que ya tenga por aquí. Vale. Entonces, ya tengo dos criterios en este caso. Fíjense. Dos criterios. Vale. Procedemos de la misma manera. Nos ubicamos en la tabla original, ¿verdad? Priscila, hola. Profe. Dale. Yo quiero saber cómo es para borrar todo el cuadrito. Porque cuando yo lo sombreo, solo un cuadrito me borra. Y yo veo que usted le borró todo ahorita. Vale. Vamos a proceder de nuevo. Por aquí, ¿verdad? Yo lo que hice fue sombrear todo. Espérame. Lo tenía así. Así lo tenía yo. ¿Sí? Lo que hice fue sombrear toda la tablita. Resultado del filtro anterior. Y presioné suprimir. Pero. Se me queda el formato. Al menos de esta fila. Entonces, lo que hago es que. Digo yo. Ah, aquí tengo el formato que yo quiero. Es decir, este formato no tiene nada. Esta celda no tiene nada de formato. Quiero que estas celdas me agarren el mismo formato de una celda que no tenga formato. Entonces, me voy con el comandito aquí que dice copiar formato. Y se lo aplico aquí. Asunto arreglado. Ok. Muchas gracias. Bueno. A ver, Alexa. Hola, profe. Yo creo que es el mismo problema de Pris. Sí. Le voy a compartir aquí pantalla. Vale. Ya se vino el agua, ¿verdad? Sí. Ay, pero mejor así se refresca. Ah, es peor estar diciendo que qué calor. Ajá. Cuénteme. Mire, yo tengo aquí, tengo el cuadro. Lo voy a sombrear todo. Pero cuando yo presiono borrar, solo se me borra una. No, suprimir. No es borrar. Usted está presionando retroceso. Retroceso es la tecla que está arriba de Enter. ¿Verdad? Esa es la que usted está presionando. Ay, es que mi teclado. Sí. Pero, espera. Voy a buscar entonces. Ya. Retroceso es la flechita a la izquierda. Eso se llama retroceso. Y el retroceso borra de derecha a izquierda. Suprimir le borra todo. Suprimir es la que está a la derecha de Enter. Si usted tiene el teclado en inglés, es Delete. O Del. ¿Oye sí? Estoy buscándolo, profesor, ahorita. Ahí me confirma. Ya lo encontré, sí, sí. ¿Cuál de las dos? Dice Delete. Ah, pues es la misma suprimir en español. Gracias. Bueno. Bueno, señor, la clase queda suspendida porque está tronando. No, es mentira. Ja, 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 ja. Mentira, mentira. Ok. Vuelvo a... ...al ejercicio remeta. Va, ya no tengo nada ahí, vea. Resultado anterior. Mire qué bonito porque la tabla original nunca fue... ...modificada. Va, pero ahora tengo dos... Oiga, dos criterios que se deben de cumplir. Entonces venimos nosotros y nos ubicamos en una de las celdas que contiene la tabla original. Vamos de nuevo a datos, filtros avanzados. Volvemos a activar la opción de copiar a otro lugar. Porque si dejamos filtrar, perdón, filtrar la lista sin moverla a otro lugar, lo que va a suceder es que el filtro le va a caer encima de la tabla original. Y eso es lo que no queremos. Entonces activamos copiar a otro lugar. Entonces viene el Excel y nos pregunta, ¿rango de la lista? El Excel es tan inteligente... ...que el rango de la lista prácticamente lo adivina, ¿verdad? Aquí tenemos el rango. Excepto esto que yo agregue aquí que lo utilice para... ...para el formulario. Bueno, luego, rango de criterios. El rango de criterios, le doy un clic adentro de la cajita, rango de criterios. Y observo que me dice J5 a la PCI. Aquí viene ya un problema. Porque este rango que me eligió el Excel es el mismo que yo utilicé para el primer ejercicio. Así es la conducta del Excel. El Excel siempre le va a mostrar el último rango que usted haya elegido para el rango de criterios. Pero obvio que esto ya cambió. Porque ya agregamos una fila más. Bueno, ni modo de que borrarlo. Y volver a marcar, pero el rango ya con las tres filas necesarias. Copiar a otro lugar. Lo ideal es que borremos ese rango y simplemente le damos un clic a la primer celda a partir de donde nosotros queremos ver el resultado del filtro. Le damos clic aquí, por ejemplo. No hay que marcar nada más, solo un clic a la primer celda porque el Excel se encarga de que si hay varias filas como resultado, él la va a disponer a partir de acá. Ahora sí, le damos clic a aceptar. Ajá. Vamos a ver. Nos está funcionando, ¿verdad que sí? Sí, profesor. Ya tenemos entonces que estamos haciendo uso de dos criterios en la misma columna de producto. Está funcionando. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué tal si a mí se me ocurre decir que quiero visualizar todos los productos del Lambotín, pero solo los que pertenezcan al Banco Agrícola? Bueno, voy a eliminar este resultado de este filtro. Vamos a aplicar formato. Normal, ¿verdad? Hay esta fila para que quede como que aquí nada ha pasado. Vale, fíjense. Voy a eliminar Herlan casual del rango de criterios. Y le voy a poner por aquí el dato de Agrícola, que para evitar confusión, lo voy a copiar desde aquí y lo voy a pegar aquí. Pues sí, no voy a hacer que se me vaya un espacio ahí, ¿verdad? Ok. Ahora me regreso a la tabla original. Activo de nuevo. Datos. Filtro avanzado. Entonces el Excel sigue de buena gente, marcándome la tabla original donde yo tengo todos los datos. Voy a activar copiar a otro lugar. Rango de criterios. Ya cambió de nuevo. Lo tengo que borrar. Marcar solo el rango con las dos filas que tienen los criterios. Y en copiar a, voy a eliminar este dato también. Y simplemente doy clic en la celda a partir de donde yo quiera ver el resultado. Pero ahora note, son dos criterios. Es decir, Herlan Botín y Banco Agrícola. Ahora, le damos a aceptar. Vamos a ver. Está funcionando, ¿verdad que sí? ¿No está funcionando? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, fíjese el cambio que voy a hacer. Al haber escrito los criterios en la misma fila. Le estamos diciendo al Excel. Excel, mira. Fíjate que lo que yo quiero es que vos me mostres. Que me filtre, mejor dicho. Aquellos productos que se llaman Herlan Botín. Y. Oiga bien ese y, ya hago mucho énfasis. Y. Los del banco. El banco sea agrícola. Solamente. Oye, Excelito. Claro, yo soy obediente, dice el Excel. Toda vez y vos me ubiques. Los criterios en el lugar correcto. Pero note que los dos criterios están en la misma fila. ¿Qué tal si ahora yo dijera? Mira Excel. Ajá. Fíjate que quiero que me filtre. Productos Herlan Botín. O. Banco Agrícola. Aquí es donde empieza a complicarse un poco la cosa. Porque ya no puedo colocar el Agrícola en la misma fila. Ahora lo voy a trasladar a una fila abajo. Ok. Observe. Observe esta conducta. Que es bien importante entenderla. Voy a eliminar el resultado de este filtro. Lo vamos a colorear con. Formato. Normal. Como que aquí nada ha pasado. ¿Verdad? Entonces. Ese simple cambio de colocar los criterios en filas diferentes. Le dice al Excel. Que yo quiero ver productos. Herlan Botín. O. Banco Agrícola también. Pero. Oiga. Oiga bien esto. Herlan Botín. No importando el banco. O. Banco Agrícola. No importando el producto. ¿Me explico? ¿Me explico señores? Sí profe. Está claro. Sí profe. Volvamos entonces a. Iniciar el proceso. Me voy a la tabla original. Me voy a datos. Filtro avanzado. Y una vez activo copiar a otro lugar. El rango de la lista. Solo verifico que todo esté bien. Rango de criterios. Aquí no está tan bien la cosa. Elimino este rango. Marco el rango correcto. Copiar a. Elimino lo que me diga ahí. Para evitar un posible error. Y simplemente doy clic a la celda. A partir de donde yo quiero ver el resultado. ¿Qué tenemos? Tenemos todos los herlán botín. Independientemente del banco. Correcto. Y. Solo lo del banco. Banco Agrícola. Independientemente del. De la marca. Correcto. Esos detallitos son. Los que nosotros tenemos que aprender a manejar correctamente. Si es que queremos utilizar filtros avanzados. A veces pueda pasar eso. Nuestro lugar de trabajo. ¿Verdad? Que. Lo que menos queremos es tocar la tabla original. ¿Por qué? Porque se van a ocultar las filas. Entonces. O. O. Simplemente queremos apantallar. Venimos. Y le decimos al jefe. Y mire. Y fíjense que ahora. Queremos ver los productos del lambotín. Del banco. Agrícola. Perdón. Y banco. O banco. Agrícola. Y mire. Aquí está el resultado. Y. Y la gente se queda. Claro. En una reunión nadie dice nada. Todos lo ven como algo normal. Pero sabemos perfectamente que. La mayoría de las personas no van a tener el conocimiento. Como para saber cómo se hizo esto. Y en su adentro. ¿Verdad? Ey. Ey. Que chivo. Como le hizo. Ja. 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 Ey. Yo quisiera hacer eso también. Algunos que son humildes nos dicen. Ey. Mira. Y eso como lo hiciste vos. Enseñame. Ah. Pero los que se las pican ahí de que saben todo. Ay. Ya soy a doce a ser yo. Ja. 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 ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Qué dice Herbert? Creo que está molesto, profe. Él es de los que se la pica, profe. Comprendido, profe. Comprendido. Yo le salto a ayudar, pero. Pero. ¿Qué dice Wally? Vamos a ver, Wally. Cualquier ayuda que necesite Herbert, profe. Aquí estoy para ayudarle en mi oficina. Dígale. Lo voy a grabar a final de mes, esto, profe. Ja. 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 Vaya, miren. Pero hay ciertas reglas. Que nosotros tenemos que profundizar un poquito más. Y es que queremos utilizar los filtros avanzados. No sé si me escuchan mucho ruido de mi micrófono. Ruido de lluvia. Ahora se va a preguntar. No, profe. Se escucha claro. Todo bien, profe. Todo bien. Ah, vaya. Ok. Vale. Les voy a compartir un documento muy importante. que tenemos que aprender a entenderlo. Porque esta es base para filtros avanzados. Por ejemplo, aquí nos dice, forma de definir los criterios. Miren. Tres o más condiciones en un solo campo. Que es un campo, para empezar, un encabezado de columna. Así como este que dice total. No necesariamente tienen que ser tres o más. Pueden ser dos o más. Pero observe qué dice acá. Nos dice, para definir varias condiciones. Así como lo que acabamos de hacer, ¿verdad? El Herlambotín y el Banco Agrícola. Ya de sobreentendido, pues, que eso significa varias condiciones. Para un solo campo, o lo que sería lo mismo decir, para una misma columna, se debe escribir los criterios en filas independientes. Una directamente abajo de la otra. Igual como el ejemplo que hicimos de Herlambotín. Por acá arriba escribimos Herlambotín. Y escribimos también Herlambotín. Ese ejercicio fue antes de este último. Escribimos un criterio aquí. Y el otro justamente abajo. Ah, de eso se trata esta regla. Y cuando nos dice, estas condiciones son excluyentes. Significa que se pueden cumplir todas. Algunas. O inclusive ninguna. De las condiciones. ¿Qué significa aquí? Que el total puede ser menor que 3.000. O mayor que 1.000. O igual a 5.015. O puede ser que estas dos primeras. O puede ser que estas dos últimas. O puede ser que la primera. Y la tercera. O puede ser que ninguna. Por eso, cuando nos dicen excluyentes. Significa que puede cumplirse al menos una de ellas. O varias de ellas. Eso es cuando nosotros las queremos escribir una debajo de la otra. Entonces, para nosotros debe significar condiciones excluyentes. O una. O la otra. O dos. O las tres inclusive. Ah, por eso es que cuando nosotros hicimos el ejercicio anterior. Se cumplieron las dos. Bueno. Luego tenemos otra manera de filtrar. Estos son criterios de dos o más campos. Hago la aclaración. Un campo. Ya lo dije aquí también. Un campo es simplemente un encabezado de columna. Pero si hablamos de dos o más campos. Significa varios. Encabezados de columna. Como en este ejemplo que tenemos acá. Factura, compañía de impuestos. Fíjense. Para buscar datos. Más bien para filtrar datos. Que cumplan varias condiciones. Estas se definen. En dos o más columnas. Introduzca los criterios en la misma fila. Aquí los tenemos. Miren. En la misma fila están los tres criterios. Y justo debajo de cada uno de los encabezados. Y qué significa si nosotros los escribimos de esa manera. Que estos criterios son concurrentes. Diferente a excluyente. Es decir. Se deben cumplir todos a la vez. En este caso. Le estamos diciendo. Al Excel, por ejemplo. Que necesitamos que la factura sea. La número 11.560. Que la compañía. Inicie con la letra ATL. ¿Se acuerda del asterisco? Sí, profe. ¿Cómo lo interpretaríamos entonces? Compañía que inicia con ATL. Y finalice con cualquier número de caracteres. Por decirle. Compañía atlacar. Compañía atlántida. Compañía atlética. Etcétera. Que inicie con ATL. Y siga con cualquier otro carácter. Eso hace el asterisco. Y. Que el impuesto sea mayor o igual que 524. Entonces. El punto es que. Factura con este número. Y. Compañía que inicie con ATL. Y. Impuesto mayor o igual que 524. Los tres criterios. Deben de cumplirse al mismo tiempo. ¿Cómo es que lo interpreta el Excel de esa manera? Porque los tres criterios. Los estamos escribiendo en la misma. Fila. Aquí era diferente. En diferentes filas. Significa que son excluyentes. Es decir. Como que nosotros digamos. Menor que 3000. O mayor que 10.000. O. Igual a 5015. ¿Entendido? Sí, señor. Ok. Siguiente caso. Criterios para varios campos. Es decir. Diferentes. Encabezados de columna. Pero note la diferencia. Con respecto al ejemplo anterior. En el ejemplo anterior. Todos estaban en la misma fila. En este ejemplo no. La factura. Está en una fila. La compañía. En la siguiente fila. Y el impuesto. En la última fila. ¿Qué significa eso? Para buscar datos. Que cumplan una condición. De una columna. O. Una condición. De otra. Introduzca los criterios. En filas diferentes. Entonces. En este caso. Le estaríamos diciendo. Al Excel. Que quiero. Que me aparezca. La factura. 11.562. O. Cualquier compañía. Que me inicie. Con la letra I. O. Que el impuesto sea. Menor que 500. Ah. Por eso es que. Cuando hicimos este ejercicio. Nos apareció. Herlambotín. O Banco Agrícola. Ah. Y ahí viene entonces. El efecto de haber escrito. Estos dos. Criterios. En filas. Diferentes. Para. Encabezados. Diferentes. También. Estamos entendidos. Correcto. Ok. Y el último caso sería. Criterios. Para varios registros. Y campos. Aquí es donde. Se incorpora. Una nueva palabrita. Que normalmente. Nunca utilizamos. Que son los. Registros. Los registros. Son sinónimo de. Filas. Este es un registro. El registro. De José. Celaya Díaz. El registro. De Francisco. Quintanilla. El registro. De Jorge. Campos. López. Sinónimo de. Filas. Y los campos. Ya lo había mencionado. Hace algunos minutos. Sinónimo de. Columnas. Entonces suele utilizar. Más que todo. En el ambiente. De bases de datos. Hay quienes. Trabajan con bases de datos. Y nos hablan de. Registros. Campos. Y a veces andamos en la luna. ¿Verdad? Porque nosotros. Los conocemos como. Columnas. Y filas. Pero es exactamente lo mismo. Señores. No nos sorprendamos. Por eso. Noticias aquí. Para buscar filas. Que cumplen. Una de dos condiciones. En una columna. Una de dos condiciones. En una columna. Solo una. De fecha. O esta. O esta. O esta. Una de dos condiciones. En la otra. O esta. O esta. Pero si nos hablaban. De un y. Entonces. ¿Qué significa esto? Ah. Que pueda hacer. Que se cumpla. Esta. Más. Esta de aquí. O. Oiga bien. Oiga bien. O. Esta. Y esta de aquí. O. Esta. Más esta de acá. El más es sinónimo de y. O. Esta. Más esta de acá. ¿Se entiende señores? No mucho. Sí, profe. Vale. Pero necesito el sí de todos. Vamos a ver si le pongo dibujitos. Un largo. Lo puedo volver a explicar. Ahí voy. Miren. Fecha 25 de abril de 2002. Más. Total de 11 mil. ¿Estamos bien? O. Fecha. Del 25 de abril de 2002. Más el total de 5 mil. O. Fecha 26 de abril de 2002. Y. Total de 11 mil. O. Fecha 26 de abril de 2002. Y. Total. Mayor que 5 mil. Es decir. Que no puede decir usted. Que se cumplan ambas. No podemos decir lo siguiente. No podemos decir. Esto. Y. Esto. Eso no lo podemos decir. Podemos decir. Esto y esto. O. Oígalo. Esto y esto. Pero ya. En la primera línea que hice. No. O. Esta fecha. Y este total. O. Esto. Y esto. Es decir. No pueden haber. No. No le podemos decir al Excel. En este caso. Que hay 2i. O que hay 2 fechas. Más 2 totales. Eso no se puede. Si nosotros. Disponemos de poner. Los criterios. De esta manera. Es así como el Excel. Lo va a interpretar. De acuerdo. Si profe. Si profe. Si profe. Bueno. Esto profe. Lástima por el tiempo. Ya no pudimos hacer más ejercicio. ¿Verdad? Pero. Pues ya queda. Ya queda iniciativa suya. Que pueda poner en práctica esto. Que es muy importante. Y que le puede ayudar. Ya en su trabajo. ¿Verdad? Yo lo quería introducir. Nada más. A lo que eran los filtros avanzados. Porque. Lo que es formulario. Es un tema. Muy. Muy rápido. Y no podía yo. Simplemente. Dejarlos ahí. Con filtros básicos. Que como su nombre lo indica. Son muy básicos. ¿Verdad? Quería despertarles esa. Esa iniciativa. Esa curiosidad. De trabajar con filtros avanzados. A ver. ¿Qué me cuenta? ¿Cómo le fue? ¿Qué hemos aprendido hoy? Alexa. ¿Qué me dice? Profe. Yo todo lo que usted dice. Es nuevo para mí. Hasta el botón ese de borrar. Imagínese. Ay. De verdad. Sí. Sí. Yo nunca había podido borrar. De verdad. Ahora me ha aclarado una gran duda. Ajá. ¿Qué clase de Alexa? ¿Borrar qué cosa? Borrar así como un rango. Porque lo que pasa es que usualmente uso el de. Retroceso. El de. Ajá. Sí, no. Pero en. Ay. ¿Cómo se llama? En el de Google. No recuerdo el nombre. Entonces ahí pues se borra rápido. ¿Verdad? Pero ya en el Excel. Ay. Ya en el Excel. Profesor. No podía. En serio Alexa. Sí. Verdad profesor. Verdad que sí. Bueno. Pero qué bueno que estemos aprendiendo. Y eso es lo que. No puso atención en el colegio. No. Gerber. No. 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 No acusemos ahí de. Gracias profesor. Yo sé que usted me entiende. De cosas que no nos contan. ¿Verdad? A ver. ¿Quién más me. Me da su opinión. A ver qué dice Sofía. No. La verdad es que todo nuevo para mí también. Profesor. Aprendiendo muchas cosas. Desde la primera clase. Qué bueno. Qué me alegro. Sí. ¿Y qué me dice Wally? Yo sé que quiere decirnos algo por ahí. Excelente profe. Todos los días. Se aprende algo nuevo. Y el lugar más grande del mundo. Es el lugar para aprender. Así es. Ok. Todos los días. Se les está cortando. Se aprende algo que uno cree que ya sabe. Ah. Sí. 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 Yo le entiendo. Patricia. Ya vi su mensajito. ¿A qué hora ingreso, Patricia? Con la una y siete. ¿Una? Siete. Siete. Ah. Bye. Ok. ¿Y qué nos dice Claudia? Igual que los compañeros, profe. Creo que bien útil. Nosotros trabajamos bastante con filtros y creo que pues esa información es bien útil para nosotros para que nos dé una mejor visibilidad del trabajo que realizamos. Así que es súper bueno todo lo que hemos visto, profe. Bueno, bueno. Ok. Y Priscila, ¿qué nos dice? Priscila, ¿qué nos dice? ¿Verdad? Yo, sí. Pri me gusta. Ah, Pri. Ajá. No, yo por eso. Mire, aquí les estaba diciendo a mis compañeros, yo. Yo hago una lista según a Trisha, aquí me voy a deserción. Y yo lo hacía a mano, yo copiaba y pegaba en orden. Yo, profe. O sea, yo lo hacía. O sea. Yo lo hacía así. Usted lo hacía. Yo tenía más, quien tiene menos. Y yo lo iba poniendo así, copiaba, pegaba, copiaba y pegaba. Ay, Dios mío. O sea, yo no sabía de eso. Ajá. Ya ve. Entonces estoy de lo más feliz. Ya quiero ir a intentar el filtro para que me lo haga automático. Pues te iba a trabajar de ese problema. Bye. Bueno. Y no vino, quiero ver, verdad que faltó su jefe por aquí. No la veo. Se salió un poquito antes, porque tenía una reunión. Ah, va. Félix, quiero opinar, dice, profe. ¿Cómo? ¿Quién? No, yo no lo digo. Félix. Félix, quiere decir. Ajá, Félix. Yo solo quiero decir, profe, que qué maravilloso conocimiento, ¿verdad? Qué bueno poder compartir con alguien que tiene no solo el conocimiento, sino también la experiencia. Así que, gracias. Gracias por compartir con nosotros lo que usted sabe. Excelente, Félix. No crean que yo lo sé todo tampoco. Miren, el Excel es un programa tan inmensamente grandísimo y que no hay palabras para describir todo lo que contiene, todas las características, que tampoco crea que yo me lo puedo de pies a cabeza. Porque es un programa demasiado grande. Pero, al menos, pues, lo que yo enseño es lo que yo puedo, yo, pues, comunicarle, ¿verdad? Para que usted vaya aprendiendo. Y, gracias a Dios, pues, esta cabecita que me brilla todavía. Ahí está dando los frutos, ¿verdad? Para comunicarles todo lo que yo sé. Y, sí, yo me pongo en el plan de mis participantes en que, pues, es probable que no tenga mucha experiencia en esto. Y trato, trato de ir lo más despacio posible. La limitante que siento a veces es el tiempo. Solo tenernos una hora no es lo suficiente. Pero, bien, así están dirigidos estos cursos para, pues, no interferirle a usted su trabajo también, ¿verdad? Y, pues, que al menos, poco a poco, vayamos avanzando. Así que, un gran gusto. Oye, pasen un buen día. Gracias, igual, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Adiós. Sí, te mando.